Lo que el presidente estaba diciendo ahí, es el momento que tuvimos en Singapur, el momento cuando por primera vez un líder estadounidense se sentó, un presidente actual estadounidense se sentó con el líder del pueblo democrático de Corea del Norte y tuve una conversación del cambio que tenía que ocurrir para que Corea del Norte se volviera a unir a la comunidad de naciones. Cuando él habló de la protección y la amenaza de esto, fue con ojos bien abiertos. Él dijo esto en su conferencia de prensa. Puede ser el caso que nuestros esfuerzos no funcionen, pero estamos determinados nosotros a marcar los hitos para poder escribir este fallo de décadas y arreglar las condiciones para que Corea del Norte pueda participar en la comunidad de naciones. Lo que ocurrió en Singapur fue una oportunidad enorme para Corea del Norte cuando nos referimos a los errores del pasado. Ellos estaban dándole alivio económico y financiero antes de que tuviera lugar la desnuclearización completa. Eso no va a ocurrir. El presidente Trump claramente lo ha dicho.